¿Y cuál es el balance tuyo, de lo tuyo, de tu actividad del viernes? No, bien, bien con Congua, bien con Camuy, bien con todo, el auto no hubo bien. Se probaron cosas distintas y lo importante es que hacía mucho tiempo que no estábamos tan competitivos en las prácticas, sobre todo siempre nos ha costado más en las prácticas del viernes que en carrera, muchas veces por ser recto mucho mejor que nosotros. Y bueno, veremos, la temperatura va a cambiar, se va a poner más fresco mañana, así que eso va a ser un poco más complicada la decisión en la selección de compuestos para la carrera, que creo que va a ser la cosa fundamental. ¿Eso va a variar la actividad del sábado? No, no, pero hay que seguir trabajando, seguro, y ver qué se hace para el domingo, pero que la carrera se gane, se va a ganar el que sea más inteligente eligiendo el compuesto. Hoy nos decías temprano, clasificás y largás. Sí, veremos, veremos. La información de tu salud. La información de tu salud.